Gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de que hemos estado, algunos de los compañeros, y ha sido la preocupación durante la semana pasada y este fin de semana, el comportamiento, vamos a decir, subido de nivel, que por consecuencia da como resultado el aumento de la situación que tenemos en la República Dominicana con los niveles de contagio, la ocupación de camas y lo que se espera que se tome como medidas preventivas para estos días feriados, que es la próxima semana. Nada más y nada menos estamos a ley de ocho o nueve días para la noche buena, 25 de diciembre y fin de año. Hace unos días, el ministro de Salud daba las informaciones de que posiblemente se relajarían un poco las medidas. Esto quedó ahí, no se ha vuelto a hablar del tema a propósito de las declaraciones que dio la primera dama en el día de ayer de que se va a restringir todo lo que tiene que ver, es posible que se restringe todo lo que tiene que ver con el tema de las festividades, los horarios y el toque de queda. El tan deseado, la tan deseada disminución de horas por algunos ciudadanos. Y es que cada día nosotros vemos como el comportamiento de mucha gente da al traste con la realidad que tenemos. O sea, y yo pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la insensatez? ¿Hasta dónde puede llegar el comportamiento irresponsable? ¿Hasta dónde tenemos nosotros que llegar? Donde vemos un nivel de ocupación de las camas en los principales centros del país que dan cuidados o prestan atención con el tema del COVID. Vemos que están aumentando los contagios. Si bien es cierto que la tasa de mortalidad se mantiene dentro del mismo porcentaje, podríamos decir, hay un aumento significativo de ocupación. Dicho esto, y lo que nosotros podemos ver en los próximos días, a propósito de las festividades, las compras, los supermercados abarrotados, las tiendas, los juntes, las visitas de la familia, los ciudadanos viajando al interior, a los pueblos, a los campos, donde posiblemente hay campos, hay ciudades que están mucho más bajo los niveles de contagio que en las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago, y así donde está el mayor nivel de personas contagiadas que viajen al interior. Ya ustedes saben lo que tiene esto que ver en ese impacto de propagación del COVID. Entonces, ante todo esto, creo que es necesario, que es necesario más que nunca el endurecimiento de las medidas. Hemos estado observando cómo en países europeos y otras naciones del mundo están precisamente para estas fechas de Navidad cerrando o llamando al comedimiento, tomando restricciones. Por ejemplo, veamos las declaraciones en Alemania, de Melgen, donde se endurecerá, pero muy fuerte cerrado la mayoría de negocios. Tenemos países como Suiza, como Israel, tenemos diferentes naciones del mundo donde te está diciendo que no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos para la disminución de esta terrible gripe, de este terrible virus, es nosotros mantener el protocolo que desde un principio se le ha estado pidiendo a la ciudadanía. Hay un grupo de gente que ha buscado mantener o cumplir con todo lo que se establece de alguna forma. Entonces, cuando tú pones al que se cuida, al que evita aglomeraciones, el que evita salir a menos que sea muy necesario, es injusto. ¿Por qué? Porque entonces tenemos al otro grupo que no les importa esto, que piensa que el COVID desapareció, que eso no mata, que eso es una gripecita. Ok, es una gripecita, pero cuando tú se la contagias o se la llevas a un familiar que tiene un sistema inmune comprometido, que tiene enfermedades previas, ya usted sabe lo que usted le está llevando a esa familia o a esa persona. Es la muerte. Como dice uno de los compañeros acá, dice, usted se contagia. Ok, usted es el responsable de su contagio, pero los demás no tienen por qué cargar con esa irresponsabilidad suya de estar bebiendo con un grupo de personas, estar visitando o realizando actividades donde se aglomeran gente, en bodas, cumpleaños, nadie sin mascarilla, señores. En el caso de San Francisco de Macorís, que hemos estado observando el gran trabajo que está realizando el director provincial de salud, directamente visitando todos los negocios, estableciendo las normas a través de un documento con salud pública, interior y policía, las organizaciones que están trabajando frente al COVID, para que se mantenga dentro de la medida de lo posible todo lo establecido. Cuando hablamos, y en el principio del programa hablábamos del aspecto económico y de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para de alguna forma subsanar este daño a nivel económico que ha causado esta enfermedad, hay que tomar en consideración esto. Si no nos importa, si no nos importa a modo personal, entonces no te importa nada de los esfuerzos que se hacen, ni desde el gobierno, ni desde la gente que se cuida, ni de todo el que se ha muerto, ni de todo el que se va a morir, ni de todo el que usted va a matar por querer sencillamente estar disfrutando. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de esa boda de la vega. Pero aquí nosotros vemos en las redes, vemos la gente, gente que uno conoce, de todos los extractos sociales, que están haciendo su vida de manera muy normal, haciendo sus cenas navideñas no familiares, sino actividades sociales. Se reúnen en casas aglomerando gente que no viven ahí, que están en un nivel de contagio. Cuando tú pones 15 personas y tú pones la tasa de positividad que tenemos en el país, eso te dice que cada grupo de personas debe de haber uno o dos que posiblemente esté positivo y que esté asintomático o que todavía no han salido a flote sus síntomas. Cuando tú ves o conoces esta realidad y ves el comportamiento de gente que tiene conciencia, o sea, tú ves médicos, ves empresarios, ves profesionales, gente de todos los niveles que se agrupan y que se supone que son los que deberían de tener la conciencia para mantener esto a nivel. Tú dices, pero ¿qué esperar? ¿Qué esperar? Si eso es el que sabe un poquito y tiene un poco de conciencia, ¿qué esperar de los demás que están por el mundo, digamos a decir? O las masas sin discriminar. Entonces, partiendo de todas estas realidades que nosotros tenemos, no, yo pienso que no es disminuir el horario, extender el horario, disminuir el horario del toque de queda. Es cerrarlo. O sea, se supone que el 24 de diciembre es en familia, pues con su familia, porque su familia está en su casa. Suponemos, si el que tenga que ir visitar a un familiar, pues busque la manera de hacerlo otro día, o de hacerla de la mejor manera en que usted no tenga que estar de aquí para allá, señores. Cuando usted visita un hogar, que usted no vive en esa casa, usted no sabe si usted le está llevando la muerte a esa familia. Si no es una cosa necesaria, vamos a evitarlo, vamos a esperar un tiempecito más. Que no es el fin del mundo, es Navidad y habrán otras. Además, tendremos otras. El mayor desafío y la mejor Navidad que usted se puede dar a usted y a su familia es usted cuidarse y mantenerse vivo y no estar propagando una enfermedad que posiblemente yo la puedo tener, la puede tener, usted la puede tener, él la puede tener, ella. Y nadie lo sabe hasta que usted se haga la prueba o ya tenga los síntomas que estén muy marcados en su cuerpo, en su salud. Ante todo esto, nosotros esperamos que el gobierno no ceda a la presión de que veamos a la Misfime ahí, hace unos días, diciendo que había que a las 11, que hasta la 1 de la noche, el horario del toque de queda había que extenderlo. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. Hay que cerrar en vez de abrir. Claro. Esa es la idea. Bueno, gracias Carolina por tu tema. Nosotros vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos y el Jan a través de la red social WhatsApp. Así es. Olimpia Delgado de San Francisco dice buenos días para todos. Dios les bendice.